En las sesiones anteriores hemos abordado asuntos relacionados con el deporte y la nutrición. No nos vamos a despegar mucho de estos temas, pero lo vamos a tratar hoy desde una perspectiva un pelín diferente. Vamos a hablar de la obesidad infantil en el País Vasco y vamos a hacerlo conociendo el informe Adiós a la dieta mediterránea elaborado por Save the Children. Para ello está con nosotros ya aquí Marta García Terán. Marta es responsable de comunicación de la ONG. Con ella les voy a dejar, pero antes ya les voy a adelantar uno de los datos significativos del citado informe para contextualizar lo que Marta nos va a plantear. Uno de cada cuatro niños y niñas en Euskadi tiene exceso de peso. Marta, bienvenida es tu turno. Es que ricasco, es que ricasco guste hoy, etorcha gatik. Muchísimas gracias por venir a escuchar qué tiene que decir Save the Children en el entorno al sobrepeso y la obesidad infantil, en este caso en Euskadi. Como bien ha dicho Raquel, tenemos un informe que se llama Adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en Euskadi, en el que abordamos este tema. Antes de meternos en harina, de hablar de qué va este informe, tener en mente algo muy sencillo, ¿por qué hablamos de nutrición cuando hablamos de derechos de las niñas, niños y adolescentes? Pues está claro, la nutrición forma parte del derecho a la salud, el derecho humano a la salud, a la dignidad, al buen vivir, y está contemplada tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña como en otra legislación vigente relacionada directa o indirectamente, tanto a nivel de Euskadi como estatal. Además, hay uno de esos objetivos de desarrollo sostenible bien famosos de los 17, está la nutrición, de hecho es garantizar el hambre cero, o sea, acabar con el hambre a nivel global. Y eso aquí, claro, no estamos hablando de hambrunas, pero el hecho de que haya sobrepeso, de que las niñas y niños no coman bien, independientemente de si hay obesidad o no, tiene que ver con este garantizar el hambre cero, el que tengamos una dieta equilibrada. Y también, por ejemplo, con otro concepto que en los últimos años se está hablando mucho a nivel europeo, que es la garantía infantil europea, que son una serie de medidas que desde Europa se están proponiendo para garantizar que no haya pobreza infantil. Y dentro de esa pobreza o de situaciones de pobreza que pueden vivir las niñas y niños, tiene que ver con la nutrición, con el acceso a la calidad de alimentos que les permitan crecer, desarrollarse y aprender, pues como esperamos, que las niñas y niños crezcan y se desarrollen plenamente. Eso como marco general, dentro de los derechos de la infancia, pues el derecho a la nutrición y a la salud le tenemos que poner el foco. En este informe Adiós a la dieta mediterránea partimos de un dato, que a nivel de Euskadi, a nivel autonómico, sabíamos que antes de la pandemia uno de cada cuatro niñas y niños, como bien ha dicho Raquel, menores de 18 años, 25%, tenían exceso de peso antes de la pandemia. La llegada del COVID ya sabemos lo que nos pasó a todas y todos, ¿no? Encerradas y encerrados en casa, ya no salíamos a la calle, no nos movíamos, comíamos, pues como comíamos y cuantas veces más comíamos, ¿no? Esa nevera cerca de casa, del sofá y demás. Y supuso una ruptura, ¿no? De todos nuestros hábitos diarios, muchos de ellos saludables y otros no tanto. Y entonces, pues queríamos desde Save the Children ver un poco qué había pasado. Si antes de la pandemia teníamos uno de cada cuatro niñas y niños con exceso de peso, ¿qué pasaba después, no? De toda esa ruptura de la normalidad. Y entonces, planteamos este informe que realizamos la encuesta en septiembre de 2021, año y medio después de la declaración más o menos del estado de alarma y de la declaración global de pandemia. En Euskadi la encuesta se hizo a 112 padres y madres, a nivel estatal fue a 2.000. Y queríamos eso, ver un poco cuál había sido el impacto en las niñas y niños que estaban siendo criadas y criados por estos padres y madres con los que hablamos. Nos dimos cuenta de que no había datos oficiales. La última encuesta nacional de salud se realizó en 2017, tres años antes de la pandemia. Lo que sí que hicimos es tomar la estructura de las preguntas que se suele hacer en esta encuesta para hacer la nuestra, que obviamente el universo de personas con las que hablamos es más pequeñito que esta encuesta nacional, pero que nos podía dar idea de qué estaba ocurriendo. Y en este análisis lo que queríamos también ver un poco son cuáles son esas causas del sobrepeso y obesidad en la infancia, por un lado, y por otro, desde Save the Children, qué recomendaciones podemos hacer a nivel social, político, para que se mejoren los hábitos de nutrición y de salud. Porque entendemos que tanto la obesidad como el exceso de peso son un problema de salud pública que afecta a la larga. En el informe lo vemos y seguramente más adelante lo vuelvo a repetir. Un niño que tiene sobrepeso u obesidad a lo largo de su infancia o adolescencia es probablemente después un adulto, una persona adulta que también va a tener sobrepeso y eso conlleva que puede tener diferentes enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, una calidad de vida menor o incluso una muerte prematura o antes de lo que vendría a ser la esperanza de vida que tenemos en este momento. Entonces, antes de entrar a los datos, porque más adelante voy a poner varias gráficas que se pueden consultar en el propio informe, comentar algo que es necesario entender para dimensionar la importancia de la nutrición y por qué muchas familias no son capaces de garantizarla como se debiera. Y es que el coste de la crianza en Euskadi, en este momento de media, tener una niña o un niño cuesta 769 euros al mes. En este cálculo está obviamente el tema de la alimentación, que es uno de los más importantes, como vamos a ver ahora, pero también está el garantizarles un techo, el acceso a servicios básicos, que en casa haya electricidad, que haya calefacción cuando, por ejemplo, ahora que hace frío, el tema de su vestimenta, la educación, conciliación. Esos gastos se han sumado, le hemos hecho el cálculo, y al mes son 769 euros entre 0 y 17 años. Si vemos en la curva, dependiendo del rango de edad que tenga la niña o niño, nos vamos gastando más dinero. Es decir, desde la pubertad hasta el final de la adolescencia, más o menos, hasta los 18 no cumplidos, va incrementándose el monto, hasta los 837 euros que costaría en 2022 y, por tanto, ahora en 2023, el mantener a una adolescente, a una chica o un chico de entre 13 y 17 años. Los rublos es impresionante. Ya decimos, tener hijas e hijos es un lujo en este momento. Por aquí están comentando que la gente que está en situaciones de pobreza en general tiene más hijas e hijos. Pues más ha grabado todavía el problema, el tema de crianza. Lo que pesa más en esa cesta de la compra, si vemos en los primeros años de edad, del 0 a 3, la gráfica es el primero es conciliación, el segundo es vivienda y el tercero es la ropa de él o la bebé, que ya sabemos que hay que cambiar muy a menudo porque crecen rapidísimo. Entre 4 y 6 años, el primer monto en el que más dinero se va al mes es el de educación. En vivienda es el segundo otra vez y el tercero es en conciliación. Y la gráfica empieza a cambiar a partir de los 7 años. De 7 a 12, el primero sigue siendo educación, todo lo que tenga que ver desde el cuadernos hasta el uniforme o el comedor escolar. Pero el segundo ya es la alimentación. Y de 13 a 17, cuando estamos hablando de adolescentes, el primer gasto que se… En el primer rubro en el que tenemos que invertir es en la alimentación de esas y esos adolescentes. Sabemos que los adolescentes comen mucho porque crecen mucho y necesitan todos los nutrientes para crecer mental y físicamente. Entonces, con esto en mente, todavía dimensionamos más la importancia de que la nutrición sea adecuada y que los hábitos sean saludables para las chicas y chicos. Lo que comentábamos, que quizás las familias en situación de pobreza tienen también más ratio de hijas e hijos. Lo que sí sabemos en este momento y con ese coste de la crianza que calculamos desde Save the Children el año pasado es que casi 30.000 hogares en Euskadi en este momento no pueden cubrir el coste de la crianza, incluso dedicando la totalidad de los ingresos a ellos. Porque, claro, estamos hablando que dependiendo de la edad hasta 800 euros. Y un 40% de las familias en Euskadi, estamos hablando de cerca de 90.000 familias, ahí pone el dato concreto, 87.651, tienen dificultades para cubrirlo, ya que el coste de criar a un hijo o hija representa más de la mitad de sus ingresos. Entonces, claro, cuando nos presentamos en la vida con qué hago, qué es lo que priorizo, el alimento, el poner la calefacción, pagar las facturas, la hipoteca, las familias están en aprietos. Y hay veces que quizás en la cesta de la compra reducen los alimentos más sanos por otros no tan sanos o tienen que reducir la cantidad semanal, que sería la óptima, porque no llegan a fin de mes, no van a poder pagar la hipoteca o el alquiler o la luz o la escuela. Y, bueno, mejor que que lo cuente yo, nos lo va a contar Mari, que es una de las mamás que llegan a nuestro centro de recursos en Baracaldo, en la margen izquierda, en Vizcaya, de cómo afronta ella estos gastos de tener hijos. Baracaldo, con mis dos hijos, uno de 14 añitos y el otro de 20. Ya de por sí, yo he estado sola con mis dos hijos y los gastos eran importantes y estaba yo sola. Al enterarme que el niño era celíaco, los gastos se triplicaron, porque la comida de celiaquía es carísima. No puedo trabajar, estoy en senta por los problemas que tiene mi hijo el pequeño. El baremo es difícil calcular, pero más de 600 euros. Yo, bueno, ha habido meses que igual hasta incluso 1.000 euros. No sé, digamos que el 75% de la ayuda que yo cobro se la lleva el alquiler. Los alquileres están carísimos. Sí que es verdad que el tema de la ropa lleva mucho gasto, porque crece muy rápido y no te da tiempo a prácticamente... O sea, es que le compras la ropa ahí y dentro de 15 días ya no le vale. A mí me gustaría que tuviera muchas cosas, pero es difícil, ¿no? El tema de ir al cine para mí es impensable. En cumpleaños, a lo sumo. Y en fin, vacaciones, no tenemos vacaciones. Los pañales son caros, la comida de bebé es cara. Pero según van avanzando la edad, se van duplicando también, porque son más mayores, necesitan más cosas, los estudios salen muchísimo más caros. Yo les diría que se pasarían por casa de vez en cuando, de gente como yo, para que vean lo que es el día a día y cómo vivimos. Y que es prácticamente imposible sacar a un niño, pues imagínate dos, ¿no? Lo que tiene que invertir, pues ella misma nos cuenta, ¿no? De que el gasto a veces no es... sobrepasa sus propios ingresos, ¿no? Y como veíamos, como ella, están 30.000 familias más en Euskadi. ¿Y qué pasa cuando la niña o niño que atiendes, que estás criando, además tiene alguna enfermedad o alguna condición especial, ¿no? Pues la celiaquía, por ejemplo. Entonces, es complicado, ¿no? Criar y salir adelante con las niñas y niños para darles la nutrición y la alimentación que meditaría, ¿no? Que sea saludable. Volvemos a nuestro informe de adiós a la dieta mediterránea y en grandes rasgos, en Euskadi, nos encontramos con esto. Ya habíamos hablado, uno de cada cuatro niñas y niños en Euskadi antes de la pandemia tenía exceso de peso, sobrepeso u obesidad. En esta encuesta nos damos cuenta que el porcentaje se mantiene. Si antes era un 25%, ahora está en 24,6%, creo que era el dato. O sea, ese ratio se mantiene. Lo que no se mantiene es todo lo demás, que las cifras son casi alarmantes. O sea, si antes se comía varias veces a la semana o te decían que el 70% comían varias veces a la semana, por ejemplo, carne y pescado, ahora eso ha bajado al 40%. O verduras y frutas, perdón, no carne y pescado, ¿no? Pasamos de que un 70% de niñas y niños accedieran a comida más saludable a que ya no lo sea tanto. El tema de la comida proteica diaria, ya desde la última encuesta de condiciones de vida, ya sabíamos que al menos casi uno de cada cuatro no podían acceder a esa carne o pescado. La encuesta también nos aparece. Y otras cosas que son interesantes relacionadas a la situación nutricional y de hábitos saludables, porque no solo es comer, eso es uno de los análisis que hacíamos en este informe, es que no solo comiendo bien consigues tener un índice de masa corporal, por decir así, óptimo, ¿no? Sino que además tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio físico, tienes que dormir bien, ¿no? Tienes que descansar. Y lo que veíamos es que, especialmente en los hogares de renta baja, en los hogares que están en situación de pobreza o a punto de estarlo, ¿no? Un 30% de ellos, las niñas, niños y adolescentes apenas ya practican el deporte regularmente. Solo el 30% de estos hogares, las niñas y niños te dicen que varias veces a la semana hacen deporte. Y también veíamos en esta encuesta, luego vamos a ver el gráfico concretamente, que están durmiendo menos. En la última encuesta de 2017 se hablaba de que dormían 9,5 horas, o sea, 9 horas y media, más o menos al día. Ahora están durmiendo 37 minutos menos. Según la Asociación de Pediatría Española, las niñas y niños, entre estos 4 y 17 años, deberían estar durmiendo unas 10 horas diarias. O sea, ya en 2017 no las dormían, dormían 9 horas y media. Y ahora, después de la pandemia, están durmiendo todavía menos. Entonces, ahora vamos a ver algunos datos a profundidad, ¿no? Será como un pantallazo general. Y vemos el tema del exceso de peso. Con la encuesta nos damos cuenta que el sexo, o sea, si es una niña o un niño, no es tan definitorio de tener sobrepeso, exceso de peso, obesidad. Lo que sí que es, es más la edad. Cuando vemos la preadolescencia, pubertad, entre los 9 y 12 años, es más probable, ¿no? Que las niñas y niños tengan exceso de peso. Vemos que un 34% de ellas y ellos lo tenían en el momento de la encuesta. Y algo que sí vemos, que creo que más adelante vuelve a aparecer, es la situación socioeconómica de la familia es determinante. De hecho, el dato es que vivir en un hogar pobre casi duplica la probabilidad de sufrir obesidad o sobrepeso. Vamos a ver más adelante, porque tiene que ver con el acceso a ocio y deporte, las horas delante de pantallas, ordenador, teléfono móvil, etc. No sé si se ve, un poco pequeñito, ¿no? Los hábitos nutricionales saludables y no saludables en niños y niñas de entre 4 y 14 años. La primera de las gráficas es el consumo de fruta y verdura, lo habíamos visto antes. En 2017, un 77% comía de forma regular. Nos encontramos que en 2021 es menos del 40%. Después de la pandemia, ya no están comiendo tanta fruta y tanta verdura. Y en el caso de los alimentos grasos, esto es interesante. Esas grasas saturadas y demás también baja. Y el análisis que hacemos desde Save the Children es que el confinamiento y específicamente las restricciones que niñas y niños tuvieron, porque estuvieron mucho más tiempo confinados que las personas adultas, hizo posible, y es una hipótesis, de que quizá por eso comieron menos patatas fritas y este tipo de cosas. Y por eso la encuesta se redujo. O sea, que fue algo más coyuntural. Que si lo volviéramos a preguntar ahora, año y medio después de esta primera encuesta, quizá volvía a salir en los niveles de antes. ¿Qué más cosas tenemos en el informe? El tema de la actividad física, el hacer deporte. Vemos que los que decían en 2017 que hacían de forma regular que hacían deporte, pasó de un 78% a un 58%. Los que lo hacían de vez en cuando, de forma ocasional, sube. Posiblemente es un trasvase de esta primera gráfica de los que lo hacían muy a menudo que dejaron de hacerlo tanto. De nuevo, seguramente tuvo que ver con las restricciones de movilidad que tuvieron niñas y niños, parques cerrados y demás. Y los que no hacen nunca deporte, de un 5% a un 9%. Subió ligeramente también. Entre los datos de 2017 y de 2021. Horas de sueño, que lo venía adelantando. Lo mismo. En 2021 hay muchos más niñas y niños entre 4 y 14 años que duermen menos de 10 horas. Si en 2017 eran un 70%, en 2021 es el 91%. Estamos hablando que es casi todas las niñas y niños están durmiendo menos de las 10 horas que se recomienda. Y que duerman 10 horas o más al día, en 2017 era casi un 30% de las niñas y niños y ahora no llega el 10. Es un 8,3. Dormir es esencial para cualquier persona. Pero las niñas y niños que están en crecimiento es clave. Seguro conocéis el hecho de que se dice que se crece cuando se duerme. Entonces, si no están durmiendo lo que necesitan, no están descansando bien, entonces, al día siguiente, si además no comen bien, todo esto tiene una serie de consecuencias para su crecimiento y desarrollo a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel social también, porque si llegas a clase cansado no vas a prestar atención. Entonces, eso es una bola de nieve que se está haciendo ahí y que va a impedirte hacer muchas cosas a futuro. Otra serie de datos interesantes. El porcentaje de niñas y niños que pasan, bueno, según las horas que pasan al día delante de una pantalla y pantalla entendida ampliamente, puede ser el ordenador portátil, el de sobremesa, puede ser la televisión a lo más tradicional o puede ser una tableta o un dispositivo móvil. En 2017, lo más habitual, vemos casi el 60%, era en torno a una hora, o sea, máximo una hora al día y el resto ya iba bajando. ¿Qué pasa? En la encuesta de 2021, que los que ven como mucho una hora están delante de las pantallas es un 20%, bajó del 50% al 20% y el resto de indicadores sube. O sea, dos horas o más, tres horas o más, cinco horas o más. ¿Qué ocurre con todo esto de estar delante de la pantalla tantas horas? Pues que no sales tanto a la calle, no haces ejercicio, es probable que también comas delante de la pantalla y por lo tanto no prestes atención a lo que estás comiendo y cuando no prestamos atención a lo que comemos, no comemos tan bien, comemos más porque el sentimiento de saciedad no nos llega tan rápido y muy probablemente no es que estemos comiendo brócoli o pescado al horno, ¿no? Muy probablemente estamos comiendo patatas fritas o otra serie de cuestiones, ¿no? Incluso bebidas gaseosas y demás. En cuanto al consumo, mira, es justo lo que estaba comentando en este gráfico en el informe, cruzábamos esas dos variables, ¿no? El número de horas delante de la pantalla con la calidad de lo que comemos y en concreto con los alimentos grasos y vemos en la última de las bolas el 45% son los que ven o están delante de una pantalla tres horas o más son los que más alimentos grasos están comiendo. O sea, hay una relación directa. Cuantas más horas estoy en la pantalla es más probable que coma peor. Este otro de los gráficos que tenemos aquí hablábamos de la frecuencia con la que niñas y niños hacían ejercicio físico, ¿no? Que habíamos visto antes que había muchos menos que hacían regularmente y había subido el tema ocasionalmente. Pero es que si lo cruzamos con el dato de horas de pantalla pues ahí cada vez vemos a más horas de pantalla peor comen y menos ejercicio hacen. Y podemos verlo, ¿no? Los que menos tiempo delante del teléfono móvil están, los que están una hora hacen ejercicio regular en un 22%, ¿no? Casi uno de cada cuatro de los que pasan una hora o menos delante de una pantalla hacen más ejercicio. Cuando pasamos a dos horas ya pues vemos que cada vez es más, ¿no? Los que hacen ocasional o nunca. De hecho ya solo con dos horas los que nunca hacen ejercicio físico pasan a un 45%. Y ya los que hacen tres horas o más delante de la pantalla tenemos que más de la mitad, 55%, nunca hacen ejercicio físico. Y solo un 33% dicen que lo hacen ocasionalmente. estamos viendo, ¿no? Ya el qué tipo de personas o de qué tipo de niñas y niños se mueven menos y por lo tanto es posible que tengan problemas nutricionales, ¿no? O que tengan sobrepeso y demás. Este otro gráfico, ¿no? Aquí vemos los hábitos de vida saludable relacionado con la salud mental, que era otra cosa que nos estaba empezando a interesar en 2021 a cuenta de la pandemia a ver un poco la salud mental de niñas y niños y se ve muy pequeñito. La primera de las barras más oscuras son los que dicen que tienen un buen estado de salud mental, bueno o muy bueno y la segunda es que malo o muy malo. La primera de las columnas es que consumen alimentos grasos a diario. La segunda es que nunca yo tampoco lo estoy diciendo La segunda es que nunca hacen ejercicio físico. Si no haces nunca ejercicio físico vemos que tu salud mental donde decían mala o muy mala ya sube hasta el 33%. En la siguiente gráfica es que pasan más de tres horas en frente de una pantalla. Volvemos a la gráfica más elevada es los que dicen que tienen peor salud mental, que se sienten mal. Hasta un 67%. Y que duermen menos de 10 horas ahí sí que está más pareja las dos gráficas pero siguen siendo más los que dicen que su salud mental está mal o si mala o muy mala exactamente. En cuanto a la actividad física por nivel de renta ya habíamos hablado antes que la probabilidad de vivir en un hogar en situación de pobreza duplica la probabilidad de tener obesidad o sobrepeso. Aquí lo vemos todavía más claro porque es más probable que nunca hagas deporte o que hagas muy ocasionalmente si tu familia tiene pocos ingresos así es de ingresos altos. Entonces eso es otra bandera roja para decir es que la situación socioeconómica de la familia puede hacer que las niñas y niños pues tengan sobrepeso. Y lo vemos claramente en la segunda la segunda familia son los que hacen ejercicio ocasionalmente y los de renta baja es el rojo del final son 65% o sea eso mientras que los que hacen regularmente son 30% o sea es la mitad la mitad de los que tienen renta baja son los que hacen regularmente ejercicio. Antes de pasar a la siguiente entonces aquí vemos claramente que la situación económica de tu familia puede marcar el hecho de que tú tengas acceso a una buena alimentación como hemos visto el coste de la crianza está elevado es posible que sea porque no pueden adquirir o comprar los alimentos idóneos frescos y se decanten por otra serie de alimentos que quizá valen menos pero que no son nutricionalmente tan aptos para las niñas y niños además es probable que si vives en un hogar de menos ingresos estés más horas delante de una pantalla que no accedas o sea que no tengas actividades regulares de educación física y deporte muy probablemente porque el ocio en general hay que pagarlo es muy probable eso ya es el análisis que hacemos desde Save the Children no está garantizado un ocio gratuito para todas las niñas y niños independientemente de sus ingresos o si entonces ese análisis tenemos que hacerlo y también otra de las cosas que vemos desde Save the Children analizando este tipo de familias es que muchas veces las familias que menos ingresos tienen suele estar ligado a una cualificación no siempre pero algunas veces a la cualificación de padres y madres lo que muchas veces tampoco tiene la información idónea para poder seleccionar de la mejor manera los alimentos que se comen si no tengo la información suficiente no sé que mi plato tiene que ser la mitad verduras por ejemplo y pongo solo ahí un brócoli de vez en cuando y el resto pues la carne frita eso también es importante entenderlo y conocerlo que posiblemente esos factores que condicionan que una niña o niño tenga sobrepeso tienen que ver con el acceso a información de padres y madres con este informe también vimos una muy buena práctica que tenemos en Euskadi y es que los comedores escolares están subvencionados para el 100% de las niñas y niños que viven en situaciones de pobreza en esta gráfica que está así como muy complicado porque aparece en otras comunidades autónomas y demás lo que vemos es que el umbral de pobreza estatal está justo debajo de la línea amarilla no sé si se ve muy bien está punteado de rojo ese es el umbral estatal en España de la línea de pobreza que es lo que suele marcar en las comunidades autónomas el acceso no a becas sin embargo el umbral de pobreza en Euskadi el autonómico lo tenemos más elevado y aunque lo tengamos más elevado la cobertura de becas para el comedor que tenemos gestionada pues por gobierno vasco en este caso es una transferencia que tenemos de educación está un poco más alta que ese umbral de pobreza lo que implica que todas las niñas y niños en Euskadi tienen garantizada la beca comedor es decir que durante el año electivo las niñas y niños en este caso en la encuesta hablábamos de entre 4 y 17 y 14 años pero se podría extender tienen acceso a comedor o sea que durante el año electivo de lunes a viernes en Euskadi les garantizamos comida a las niñas y niños otro análisis sería y que tendría que venir después es si todos los comedores escolares dan la comida de calidad que ameritaría según valores nutricionales es otro análisis que no tenemos hecho pero que sabemos que no en todos los sitios pues es producto fresco o de la zona y demás ahí pues tendríamos que analizar más profundamente pero al menos sabemos que les garantizamos a las niñas y niños en situación de pobreza ese par de comidas proteicas a la semana carne y pescado gracias a ese comedor las recomendaciones que vamos a ver ahora el análisis va a ir más allá ahora vamos a ver antes de verlo os quiero poner otro testimonio el segundo de la tarde segundo y último de la tarde de Joelma que es otra de las madres que atendemos en Baracaldo en el centro de recursos para la infancia y adolescencia que tenemos ahí en el que nos va a contar este testimonio si está ligado a este informe de adiós a la dieta mediterránea que ocurre con su hijo ella tiene un hijo en edad escolar no se escucha no sé si es por no se escucha no sé si podemos arreglar desde allá aquí se está tengo un niño vive solo de yo y mi hijo no trabajo recibo una ayuda del gobierno RGI RGI como es variado un día comemos carne y otro día comemos pollo comemos 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 lo que podemos comprar porque así depende no tem mes depende de las facturas como vende no pronto ese mes mismo la luz vio muy cara entonces para mí ese mes voy a pasar muy mal tem mes que paso bien tem mes que no no tengo que tengo que diminuir en todo la carne las frutas las verduras en lugar de comprar cuatro frutas yo compro una es lo que puedo un poco un poco difícil porque lo crió no come todo entonces todo día igual todo día hay que cocinar la pasta o las patatas es la cosa que lo crió come más las frutas que lo más gusta es generalmente no está en la temporada y son más caras porque es un niño que no come todo entonces tengo miedo en el futuro verduras y frutas una persona que no come verduras y no come frutas durante la semana para mí es muy malo no, no tiene sobrepeso pero está a casa para eso si todos los días desce boio a él él comería sí, va al comedor sí, a mí sí me gusta porque como es una comida variada y tiene de todo pero en casa yo no puedo hacer eso los políticos debería yo creo que debería hacer más coisitas es como yo he dicho no siempre porque hay meses que yo paso bien hay meses que paso fatal y a veces pasan dos o tres mal abrir más campo para trabajo los inmigrantes más trabajo más curso pero no adianta hacer cursos si no tenemos trabajo yo el malo lo deja claro gracias al comedor escolar es que tiene acceso a una comida variada y que ella en casa hace lo que puede este testimonio lo grabamos en marzo del año pasado hace un año ni un mes de guerra ucrania todavía no estábamos hablando de inflación ahora si recogeríamos este testimonio ahora con todo el análisis de estos datos la comida está el doble de cara que hace un año y también lo que dice ella le gusta la fruta que no es de temporada claro es fruta pero es que cuesta más cara las cosas de temporada que están frescas son las que en principio es la más asequible todo un reto para muchas familias ya lo hemos hablado antes 30.000 que no pueden asumir el coste de crianza y dentro de ello la alimentación y casi 90.000 pues que a duras penas con análisis antes de inflación vamos a pasar adelante con las recomendaciones obviamente el informe analiza como hemos hablado de donde viene este exceso de peso que puedan tener las niñas y niños en Euskadi ya habíamos hablado el acceso a una alimentación equilibrada el poder ejercitarse moverse las horas de sueño y otra serie de cuestiones que no tenemos analizadas al detalle como es la parte biológica y cultural o demás porque hay personas todos los cuerpos son válidos es una de las cosas que también decimos en este informe no es una cuestión de la figura esbelta no estamos promoviendo la delgadez todo lo contrario las personas somos de diferentes formas pero la alimentación equilibrada es buena para todas y a partir de ahí pues elaboramos una serie de recomendaciones esta es la situación este es el diagnóstico y que recomendamos aquí voy a recoger 10 cosas en Euskadi tenemos una estrategia de prevención de la obesidad infantil lo que pedimos desde Save the Children es que se evalúen los pasos dados en esta estrategia para ver que se ha hecho que no se ha hecho y que podemos hacer si no lo hemos hecho ya y así tomar decisiones sobre datos al final las investigaciones nos sirven para esto en el informe hablamos del tema de fiscalidad de poner impuestos a alimentos que sean por qué no decirlo nocivos para la salud en general para las personas pero también específicamente para las niñas y niños y no grabar tanto los alimentos que son de primera necesidad pero pues los que son los más saludables justo en este año desde que presentamos este informe hasta ahora hemos visto movimientos alrededor de esto precisamente por la inflación no llevamos ni un mes que se aprobó una reducción del IVA a alimentos básicos a huevos leche y demás pero que por ejemplo desde Save the Children hemos reactualizado estas recomendaciones que vienen del informe a decir eso está muy bien pero hace falta el tema de carnes y pescados la comida proteica es parte de una dieta y una alimentación sana y que en este momento sigue con el IVA sin tocar aquí en la tercera pedíamos ampliar al desayuno la oferta de comidas diarias en las escuelas o sea que el comedor escolar no sea solo para el almuerzo para la hora de la comida sino que también se les dé el desayuno a las niñas y niños y hacemos un análisis todavía más allá qué pasa en los periodos no lectivos qué pasa en verano son tres meses que esas niñas y niños que gracias a esa beca escolar de comedor tienen acceso a una comida de lunes a viernes pero y en verano entre el 15 de junio y el 15 de septiembre o los sábados y domingos qué pasa con ellas y ellos pues tenemos que hacer un análisis y ver si sería necesario a través de cheques comida o lo que eventualmente se piense cómo podemos garantizarles porque es la misma familia no cambia esa familia que tiene dificultades para comer de forma saludable entre el lunes y viernes que la niña o el niño está en el comedor y ese sábado o domingo o ese agosto entonces eso estamos pidiendo a nivel institucional además bueno por supuesto todo lo que sea impulsar campañas de formación alrededor de información nutricional de cómo comer mejor cómo alimentarnos cómo hacer ejercicio el uso saludable de las tecnologías de información y comunicación el que existan programas de prevención del sobrepeso o la obesidad infantil en sí mismos en las escuelas como un entorno protector de la infancia un sitio donde las niñas y niños pasan mucho tiempo y comen porque lo estamos hablando pues puede ser un valor agregado para conseguir que las niñas y niños tengan hábitos mucho más saludables y que prevengamos el exceso de peso y demás la figura del dietista nutricionista estamos pidiendo que se regule la salud pública en la asistencia primaria en los centros de salud en los ambulatorios para pues precisamente que las niñas y niños tengan y sus padres y madres que son los que van a ayudarles a comer a tener hábitos saludables pues pueden tener una figura referencia para resolver dudas para vehicular los casos que ya estén en sobrepeso o con obesidad o con otra serie de trastornos alimenticios también estamos pidiendo desde el embarazo que las mujeres embarazadas que haya cribados de sobrepeso y de diabetes gestacional porque muchas veces si aparecen si la madre si la madre gestante tiene ya estos problemas podrían ser transmitidos al bebé pues desde ahí también ayudar a las mujeres que estén gestando pues a mejorar su calidad nutricional y demás y a lo largo del embarazo y después en el puerperio el hecho de promover la lactancia materna también puede marcar la diferencia a la hora de evitar excesos de peso y obesidad más adelante las niñas y niños además bueno promover un programa de promoción de hábitos saludables y cribados de sobrepeso y obesidad infantil tanto en centros de salud como desde la escuela otra de las cosas que puede ser importante el acceso al ocio ya lo he dicho antes y actividades físicas hacer deporte no siempre es gratis y por lo tanto deberíamos tener medidas de equidad que garanticen que las familias que no pueden pagar X cantidad aunque sea en el político deportivo municipal pues puedan tener acceso a becas para que las niñas y niños puedan hacer el deporte que ellos y ellas quieran y acceso a instalaciones óptimas para desempeñarlo e incluso para su equipamiento porque puede ser que sí que tiene acceso a X deporte pero no puede comprarse el equipamiento que necesita porque pues el dinero de la familia va a otros gastos a pagar la luz o la calefacción o a pagar las verduras y la carne del día a día y por último en general pues siempre es bueno revisar qué tipo de estadísticas se gestionan desde el estado y otras instituciones para mejorarlas unificarlas para tener una visión común y diagnosticar los problemas que hay y poder pues hacerles frente de una mejor manera con los datos es que entendemos la realidad mejor y por lo tanto podemos tomar acciones y medidas correctivas cuando ameritan y es necesario y bueno hasta aquí pues un poco este informe de adiós a la dieta mediterránea de Save the Children así que muchas gracias Marta y muchísimas gracias a Save the Children por darnos este baño de realidad y presentarnos esta foto de cómo están nuestras niñas y niños en Euskadi y hoy desde luego han sido muchos datos pero bueno yo me quedo con esa cifra de las 30.000 familias que en este momento no pueden garantizar una alimentación saludable para sus niños y esas 90.000 que pueden estar en ese riesgo al final ese testimonio que veíamos de Joelma o de Mari pues tenemos 30.000 o 90.000 Maris y Joelmas en esta situación no sé si queda alguna duda en la sala de todos estos datos que hemos recibido y la puede resolver Marta un segundito por favor que necesitamos el micrófono Buenas tardes oye hay personas mayores también habrá jubilados que no pueden hacer la dictadura mediterránea ¿cómo están de nutrir esto? porque también hay un tema morrocotudo lo que pasa que el informe sobre los niños de mayores no tienes no porque trabajo por una organización que enfoca derechos de infancia pero definitivamente el análisis se extiende o sea si esto les pasa a las familias con hijos muy probablemente hogares en los que los pensionistas son los cabeza de familia porque también los hay en estas familias muchos viven con la abuela o el abuelo y es parte de los ingresos familiares es la pensión estamos hablando que son familias que están en situación de pobreza o riesgo de pobreza y a veces es el pensionista también el que pone en el saco para poder salir adelante no tengo datos obviamente de tercera edad pues es una pena no nos compete como soy de Chile pero pues posiblemente la radiografía también se ha parecido o peor has hablado durante mucho tiempo de ese binomio educación ligada a la pobreza ¿qué pesa más? ¿o son paralelos? ¿hay un equilibrio entre la falta de educación y la falta de recursos económicos a la hora de presentar unos resultados tan amargos como los que lanza el informe? hablamos de que esto es multifactorial si el nivel educativo no es tan alto el acceso de esos padres y madres a empleos de mayor calidad que les permitan conciliar va a ser más difícil o sea no podemos decir que es un causa efecto directo pero ayuda mucho es decir una persona que tenga dos hijos y que no o que tiene justo el graduado escolar y no pasa más allá el tipo de trabajos que tenga seguramente impide que estén mucho tiempo con sus hijas y hijos impide la crianza el poderles cocinar el salir a la calle a pasear si pasear es un ejercicio rutinario que nos ayuda a estar sanos y sanas si estamos las ocho horas de trabajo fuera más el tiempo que inviertas en ir y volver tus hijas y hijos no están contigo y están haciendo otras cosas están delante de la pantalla como estamos viendo entonces no es una causa efecto directa pero ayuda nos falta tal vez mucho de concienciación seguramente hay quien pueda pensar que nos cuesta lo mismo un bollo que una manzana y tal vez eso es porque el niño de Joelma hay cosas que no come y eso es un problema evidentemente educacional no solamente es la falta de recursos lo mismo que lo que decimos no hace falta tener una gran equipación ni estar federado para salir a la calle a correr o yo creo que tal vez estamos también perdiendo esas buenas costumbres mucho más sencillas porque intentamos equiparar a todos los niños de la misma manera y ni todos los niños ni todos los pensionistas ni todas las familias obviamente tienen los mismos recursos pero aún así se pueden hacer cosas ¿no Marta? y se deben y se deben se pueden y se deben por eso nuestras recomendaciones desde Seguro de Chile somos optimistas o sea hacemos esta fotografía y radiografiamos en este momento que es lo que está pasando en Euskadi ¿no? para también decir es que hay salida ¿no? pues si empezamos a hacer campañas en las escuelas a nivel comunitario se forman en las escuelas de padres y madres que tienen muchos ayuntamientos se les forma también en temas nutricionales se pone un cheque comida o sea si esto desde varios sitios atajamos en realidad vamos a conseguir ver cambios ¿no? y seguro que ese uno de cada cuatro niñas y niños con obesidad o exceso de peso baja pero claro tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad a nivel personal a nivel familiar a nivel comunitario y también desde las instituciones que les toca o sea es parte de su mandazo es evidente que tenemos todos responsabilidad y obviamente unos más que otros si por aquí hay alguna otra pregunta hola buenas tardes yo desde luego estoy ajumilada de esas cosas perdón pero me parece que hay mucho cachondeo mucho cachondeo o sea yo fui madre de tres hijos madre sola a mí no me ha ayudado nadie si iban al colegio iban si tenían libros los pagabas y si no fregabas en un sitio fregabas en otro y si no en otro hoy dame 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 y dame la autosuficiencia es muy importante el no depender de nadie es muy importante y el enseñar a trabajar en lugar de vivir del cuento que hay mucho de eso ayuda 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 hoy tienen de todo están los centros cívicos están los colegios que no veas está todo regalado y luego a los que hemos trabajado mucho nos joroban impuestos y me parece a mí eso que hay mucho cuento a niños de 5 años paseando por el paseo de San Prudencio en silita de ruedas porque los padres van a pasear y el niño se va a cansar tienen uno mi madre tuvo nueve y menuda o sea somos buenos mozos y a ver lo que comíamos y a mis hijos le ha pasado lo mismo uno 95 uno 93 y uno 78 no podía comprar fresco compraba congelado pero se comía de todo no se transigía aunque luego como yo no estaba pues pasaban cosas claro con alguno de mis hijos pero estaban solos ahora yo veo que salen del colegio vivo en un barrio de mucha inmigración y de viejos están sentados esperando el autobús el autobús gratis pero yo les veo que han entrado en la panadería y no han cogido un trozo de pan para dárselo con chorizo con chorizo por ejemplo aunque sea no les compran un montón de gusaritos de chorraditas de esas o sea pero bolsas yo voy aquí en la veracruz y sin embargo les veo con tu y con tapers con frutita partida o sea es la diferencia si tengo 5 gasto 5 y medio o sea el administrarse el saber el tener el entender no hay mucho cuento bueno y no hay ninguna pregunta hay una intervención alguna pregunta Marta no sé si quieres apuntar alguna solo comentar que el tema de las ayudas no es porque si quiero o no quiero tiene que ver con garantizar derechos humanos para todas las personas y muchas veces nuestra propia situación personal no es la misma de la que tenemos al lado y esas ayudas que se dan tiene que ver con cuestiones de equidad y las ayudas que estamos hablando que son del comedor escolar cheques de comida y eso no son para la madre o el padre son para que esa niña o niño que es un sujeto de derechos una persona vea garantizados sus derechos entonces no se puede generalizar y tampoco podemos generalizar pensando que Vitoria es el resto de Euskadi porque Vitoria tiene una serie de condiciones como ha comentado la señal de centros cívicos transporte público gratuito para niñas y niños que en otras ciudades no hay en otras ciudades o pueblos incluso más pequeños que no existen y centros cívicos sí y yo lo juro o sea vivo con un barro me he sido verdad todo a mí o sea no me arrepiento estoy muy orgullosa pero bueno o sea el tema de estamos conquistando derechos y los derechos de la infancia también se conquistan así sin ayudas de ningún tipo o al contrario pues precisamente trabajamos para que ojalá tengamos ayuda a los que estamos criando solas para que no pase eso trabajar aprende a trabajar aprovechar el tiempo administrar porque la otra dice no yo no trabajo la RBI y mi hijo como no come tal cosa pues si no hay de otra cosa ya come la de aquella bueno no vamos a entrar en un debate es evidente que generalizar hay que ver las situaciones y los casos uno por uno evidentemente no se deben permitir los abusos nunca tampoco también cuando se da una ayuda hay que saber a quién se le da por qué se le da y qué finalidad tiene la ayuda pero no podemos dar marcha atrás en lo que denominamos nuestro estado del bienestar no solamente no podemos dar marcha atrás sino tenemos que seguir disculpe señora terminamos ya aquí tenemos que seguir avanzando en él Marta una vez más gracias gracias a la ONG a la que representas y a ustedes también gracias por acompañarnos feliz semana